Ferrari ha perdido el liderato, Red Bull está en la cima, el mundial apretado y el templo de los dioses se prepara para una pelea que no va a permitir errores. Bienvenidos sean así, a la séptima ronda del campeonato mundial de la Fórmula 1, el gran premio de Mónaco. Damas y caballeros, es la hora del glamour, es la hora de un clásico de la categoría y la hora del trazado más complicado, estrecho y que para cortar palabras es el reto más complicado que tiene la F1. El circuito callejero de Mónaco, que nos obliga no solo a una concentración titánica durante todo momento, sino también a correr a casi 300 kilómetros por hora rozando los muros. Por ende, ganar una de las carreras más prestigiosas del calendario es el sueño de muchos pilotos de la categoría. Y a este precioso reto debemos agregar la batalla que tenemos, con Ferrari y Red Bull parejos en ambas tablas y con el único objetivo de vencer al otro para retomar el liderato, fue afianzarse en la cima de la tabla de pilotos y constructores. El templo de los dioses está listo, un gran premio no apto para cobardes y donde solo los más valientes y mentalmente fuertes lograrán conquistar las calles del Principado. Demos comienzo así, a la previa del gran premio de Mónaco 2022 de la Fórmula 1. Antes de comenzar con nuestra previa solo quiero tomar un poco de tiempo para agradecerles a todos los que la semana pasada nos ayudaron con una suscripción al canal de Apex, el antiguo canal de OnlyFone que siempre nos ha ayudado brindándonos mapas y gráficos para las introducciones de nuestras previas. Logramos recuperar un poco de lo que tenían antes de su eliminación y créeme que estoy tremendamente agradecido por el favor que nos prestaron a ambos. De igual manera si quieres ayudarles a nuestros amigos y seguir ayudándonos a nosotros a mejorar la calidad de los videos que te ofrecemos en este canal, nos ayudarías mucho regalándoles una suscripción que nada te cuesta, y esto para seguir ayudándonos mutuamente con esta colaboración. El link te lo dejaré en la descripción de este video y de nueva cuenta te agradezco la ayuda que siempre nos has estado brindando. El gran circo no da descanso. Venimos hace unos días de un emocionante Gran Premio de España y sin mucho tiempo de respirar, toca una de las citas más especiales del calendario. La considerada por muchos como la joya de la corona y que es sin lugar a dudas el reto más difícil al que se enfrentan los pilotos de Fórmula 1. El trazado callejero de Mónaco, un circuito que está en la categoría desde el nacimiento de la misma en 1950 y que para muchos es la victoria más deseada. Una de las tres competencias que forman parte de la triple corona y el trazado que pone a prueba el valor, las agallas, la paciencia y la fortaleza mental. En términos de videojuegos, si la Fórmula 1 fuera Dark Souls, este sería el jefe más difícil del juego, ya que nos obliga a correr pegados al muro, a contravolantear constantemente, no dar respiro y un mínimo error, un pequeño problema de desconcentración puede llevarte a que conozcas el muro a una altísima velocidad. Los tres sectores de esta pista son muy parecidos. Todos tienen zonas de velocidad, curvas lentas, curvas rápidas, pero a pesar de esto, cada uno tiene su magia y cada uno tiene su encanto. El primer sector del circuito es un viaje rápido con curvas de velocidad media-baja y constantes cambios de elevación, donde tras pasar por la curva número 1, Santa de Bota, subimos a velocidades vertiginosas por Burribash para enfrentar las difíciles curvas de Massenet y el Casino, que serán los puntos más decisivos a la hora de marcar buenos tiempos debido a la naturaleza misma de este par de curvas, donde empieza la fiesta de contravolanteos y donde hay que salir con muy buena velocidad de las curvas. El segundo sector es un caso muy especial, pues es el que tiene la curva más lenta de todo el calendario, pero también es el sector donde se despliegan las velocidades más altas del circuito. La curva más lenta es el hairpin del hotel, una horquilla ultra agresiva hacia la izquierda, donde los monoplazas deben montar una cremallera de dirección especial para trazarla. Pero pasando por tier, entran en la rapidísima zona del túnel que desemboca en la fuerte frenada de la Chicana de Nubel, y al salir de esta, vuelven a pisar con ganas el acelerador. Por lo cual, la aceleración y unos buenos frenos son primordiales para hacer frente a esta segunda parte del trazado. Y para el final, la zona más técnica del circuito. Una zona donde en la primera parte hay que cruzar con valentía las curvas 3 y 14 y besar el muro en la 15 y 16, que son la combinación de curvas más salvajes de este trazado, pero también las más difíciles debido a la cercanía de los muros. Un sector donde las agallas y no entrar en pánico es esencial, pues cometer errores es muy fácil. Pero saliendo de esta zona tan técnica, enfrentamos la recta principal y el primer y único punto de DRS que tendrá el circuito en todo su trazado. Como podrán darse cuenta, los muros cercanos a la pista, las fuertes frenadas y las curvas rápidas son un enorme constante. No hay un solo punto clave de adelantamiento en toda la pista, y por ende, clasificar bien aquí es más importante que en cualquier otra cita del año, pues hacer la pole position te da un 90% de posibilidades de ganar la carrera. Y en resumen, el primer sector de este circuito se traduce en aceleración y una buena carga aerodinámica, el segundo en aceleración y unos buenos frenos en los cuales apoyarte en las frenadas violentas, y el último en una buena tracción que te permita salir bien parado de las curvas de baja velocidad. Por ende, los autos llevarán la máxima carga aerodinámica posible para sortear este reto. Un reto de 3.3 kilómetros, siendo el circuito más corto del calendario, donde la distancia es reducida, pues en lugar de completar unos 307 kilómetros habituales para terminar este gran premio, los pilotos solo deberán dar 260 en total. España fue una carrera emocionante, pero en sí dejó mucha información que analizar de cara a este venidero reto. Y tomando en cuenta las cercanías de las fechas entre Mónaco y España, muy pocos cambios se harán con respecto a lo visto en el pasado domingo. Por ende, es momento de analizar que puede deparar equipos y pilotos en esta ronda número 7 del campeonato mundial de la F1. Red Bull ha tomado la cima de ambos campeonatos del mundo. Tras un comienzo complicado y donde fueron atacados por la fiabilidad y que los dejaron con una desventaja grande en puntos en contra de la gente de Ferrari, con el resultado del pasado domingo son ellos los que ahora dominan las tablas. Mucho tiene que ver también el desastre de Ferrari para haber conseguido el liderato en ambas tablas, pero de ninguna manera se le puede quitar mérito a esta recuperación. Sin embargo, puede que internamente las cosas no estén del todo bien para los toros. Y es que todos fuimos testigos en la pasada carrera del momento incómodo donde se dieron órdenes de equipo. Algo que no cayó muy bien en Checo Pérez y que no estaba particularmente contento con ello, pues mientras iba liderando el gran premio, recibió la orden de dejar pasar a Verstappen para que este lograra la victoria. Y justamente, muchas personas sienten que Checo fue despojado de esta y otros, incluso la propia gente de Red Bull, creen que era lo necesario para asegurar el 1-2 del equipo, argumentando que de haber dejado que Checo y Max pelearan, solo era un riesgo innecesario tomando en cuenta la diferencia de ritmos y neumáticos que tenían cada uno. Y era evidente la frustración y la molestia del mexicano. Pero desde el equipo hablaron con él para tratar de hacerle entender la decisión. Pero obviamente, falta saber cómo lo toma, si lo entiende de la misma manera que sus jefes y más importante, si nomina su confianza de ahora en adelante. Pues golpes así son muy difíciles de digerir, pero estamos seguros que durante la temporada tendrá más oportunidades de conseguir su preciada victoria. Ahora, en temas relacionados al monoplaza, Red Bull en el pasado gran premio trajo una actualización con el cual el RB18 sigue con su proceso de adelgazamiento. No obstante, cuando le preguntaron al equipo el porqué de los constantes fallos en el coche de Verstappen, y no tanto así en el de Sergio Pérez, estos respondieron que es justamente porque la actualización no la tenía Checo. Por lo tanto, se puede esperar que dicha mejora llegue para el mexicano en este gran premio y que vuelva a estar en igualdad de condiciones para pelear como las tiene su compañero. Sin embargo, la tendencia que ha dado los pasados grandes premios es que a pesar de que su monoplaza tiene un mejor ritmo de carrera, a una vuelta no son tan rápidos como la gente de Ferrari. Y eso ha demostrado no ser un problema anteriormente, pero sí lo será para este. Porque en Mónaco, clasificar en la pole position te hace el 90% del trabajo. Por lo cual, si no consiguen los primeros lugares, será más difícil poder arañar la victoria y arrebatársela a la gente de Ferrari si estos logran calificar bien, pero su monoplaza suele responder bastante bien. Así que tendremos que ver qué saca de la galera a los toros para seguir incrementando la ventaja que ahora tienen en el campeonato de pilotos y en el campeonato mundial de constructores. Ferrari está en muy serios aprietos, y tras una ventaja que parecía muy difícil de alcanzar, por primera vez en el año soltaron los lideratos de las tablas de pilotos y de constructores. Esto debido a los problemas de feabilidad del auto de Leclerc y los problemas en la salida y con el despiste sufrido por Carlos Sainz. Aunque eso sí, Leclerc la tiene más fácil para recuperar el liderato porque solamente seis puntos separan a ambos en la tabla de pilotos. Pero Ferrari la tiene más difícil en el de constructores, pues están separados por 26. Que sí, no son muchos y realmente no es una ventaja que no se pueda recortar fácilmente. Evidentemente, gran parte de estos cambios en las tablas se dieron por el problema de fiabilidad. Y la propia Ferrari, tras una investigación en su unidad de potencia, reveló que el problema que causó el abandono de Leclerc fue que el turbo y el MGUH se dañaron sin posibilidades de reparación. Por lo cual, Leclerc tendrá que montar estas piezas nuevas en el siguiente gran premio. Aunque han calmado las aguas un poco, alegando que el problema no tiene nada que ver con la construcción del motor, sino que se trata más de un problema aislado. Por lo cual, no esperan que se repita con frecuencia esta falla. Sin embargo, si hay un lugar donde puedan tener una buena oportunidad de recuperar lo perdido, es justamente en Mónaco. Porque como les comentamos en la parte de Red Bull, el Ferrari parece trabajar muy bien a una sola vuelta y eso podría ser la clave este fin de semana. Y aunque su ritmo de carrera no sea tan bueno como los autos de los toros, saben que tienen muy buenas oportunidades y consiguen hacer una buena clasificación. Pero lo que mayormente debería ser su preocupación es la maldición de Leclerc. Donde recordemos, desde su llegada al Gran Circo, nunca ha podido terminar una carrera en casa en su gran premio por accidentes o problemas mecánicos. Pero bueno, esto lo comentamos como una mera curiosidad. Con esto no estamos diciendo ni sugiriendo que los problemas van a volver a pasar. Pero creo personalmente que este es el momento perfecto de que Leclerc logre romper la maldición y logre su tan anhelada victoria en casa que tanto ha estado deseando desde que llegó a la Fórmula 1. Y que evidentemente le ayudaría en la cacería de Verstappen rumbo a retomar el liderato de la tabla mundial de pilotos. Mercedes sigue haciendo valer el título de Nunca los den por muertos. Pues contra el pronóstico de muchos, ha logrado encontrar la solución a algunos de los problemas que sufría el equipo hasta el pasado Gran Premio. Entre ellos el problema del Port Poising, que han logrado reducir de manera drástica y donde ahora pueden centrarse en la búsqueda de rendimiento para el W13. De hecho, a pesar de que en clasificación sigue habiendo un déficit en relación a Red Bull y Ferrari, el ritmo de carrera son un poco más sólidos e incluso Toto Wolff comentó que de no haber sido por el problema de Hamilton en la arrancada, quizá con su estrategia diferente podría haber luchado por la victoria. Así que en efecto, Mercedes se ha acercado a sus rivales, pero aún siguen lejos de ser contendientes al título. Y aunque ahora la lucha no es contra el Port Poising, definitivamente es contra el reloj. Pues muy pocas carreras tienen para encontrar el rendimiento que les permita ser contendientes o podría ser demasiado tarde para cuando lo consigan. Aunque Mercedes espera que una vez solucionado el Port Poising, se venga un salto adelante en términos de rendimiento. Por el momento no se ven delante de Ferrari y Red Bull para Mónaco, pero esta es una de esas carreras que debido a la alta carga aerodinámica que se requiere, los rendimientos se suelen igualar un poco. Así que les recomiendo que no descarten a Mercedes del todo y esperemos ver si en efecto logran resurgir como el Fénix y se convierten a la larga en serios candidatos a esta contienda. McLaren en Barcelona fue el equipo que más actualizaciones llevó en su monoplaza, pero aún así su rendimiento no dio un fuerte salto hacia adelante. De hecho, vimos ritmos ligeramente similares a los vistos en Miami, por lo cual quizá a pesar de la enorme cantidad de actualizaciones no todas hayan funcionado de manera correcta o por el contrario, su monoplaza sigue siendo aleatorio con respecto a las pistas en las que funciona bien. Más conclusiones se podrán sacar más adelante eventualmente, pues Mónaco no es un circuito donde puedan evaluar al 100% las mejoras. Por otro lado, es de hacerse notar la tremenda diferencia de rendimientos entre los dos pilotos de McLaren, pues se supo que en el pasado Gran Premio, Lando Norris corrió enfermo de amigdalitis y aún así logró rescatar puntos para su equipo con todo y esta enfermedad que evidentemente le estaba lastrando, en contra de un Daniel Richardo que sigue mostrándose más lento que su compañero. Ya que salvó esa victoria en Italia, no ha podido recuperar su mejor versión y McLaren podría estar sopesando la idea de dejarlo ir a final de la temporada en vista de que su rendimiento no ha sido el esperado. Por lo cual, mejorar y volver a su mejor versión será algo primordial en su futuro tanto en McLaren como en la Fórmula 1. Alfa Romeo fue otro de los equipos que llevó un gran número de mejoras en la pasada competencia, pero de igual manera tampoco resultaron ser un tremendo salto adelante en temas de rendimiento. Pero eso no impidieron a Bottas seguir mostrándose con un ritmo que durante una buena parte del Gran Premio pasado lo tuvieron al borde del podio. No obstante, siguen sufriendo con el tema de la fiabilidad. Ya que Bottas perdió su motor durante los libres 2 del Gran Premio de España, y Wanjushou tuvo que abandonar el GP de igual manera por un problema de fiabilidad, cosa que hubiese sido mucho peor si el abandono hubiera sido en el auto del finlandés porque él terminó cosechando buenos puntos. Pero para Monaco, esperan que si no aparecen los problemas puedan tener un buen fin de semana, pues su monoplaza parece sólido y en una carrera que puede tornarse caótica, pueden encontrarse con un montón de sorpresas en el camino. Así que veremos si Bottas sigue con el buen pie, si Shaw por fin regresa a los puntos y Alfa Romeo cosecha en grande en las calles del Principado. Alpine en la pasada carrera fueron un tanto más de lo mismo en temas de rendimiento. En clasificación no pudieron brillar ya que Alonso cayó en la Q1 debido a un malentendido con sus ingenieros y Ocon quedó en la decimosegunda posición en esta prueba. Pero en carrera el ritmo mejoró bastante y lograron encontrarse con los puntos en sus dos monoplazas, lo que habla de que quizá hayan logrado resolver el tema del desgaste excesivo en sus neumáticos, pero eso quizá les haya costado algo de rendimiento en clasificación. Sin embargo, también aprovecharon para montar una nueva unidad de potencia en el auto de Fernando. Y gracias a su remontada, ha sido una apuesta correcta que llega a Monaco con un motor nuevo y que se fue con puntos de su gran premio de casa. No obstante, para Monaco, ese diferente enfoque puede ser un pequeño problema. Porque si bien se confirma que el sobredesgaste de neumáticos se ha reducido, si se confirma la teoría de que en clasificación han perdido algo de rendimiento, en un circuito como Monaco les puede pesar bastante. Así que tendremos que ver, ¿qué enfoque llevan los franceses en un gran premio donde será obligatorio calificar bien o las cosas pueden tornarse muy complicadas para correr? De igual manera, la gente de Alfa Tauri no está pudiendo sacar el máximo rendimiento de su monoplaza. Y en España tuvieron que conformarse con solo un punto sumado gracias a Yuki Tsunoda, que sorpresivamente, tras lo visto en 2021, de momento está venciendo a Pierre Gasly en la tabla de pilotos. Aunque para Monaco tampoco esperan un gran rendimiento del equipo B de Redmond, así que sus oportunidades tendrán que venir de errores de otros. De lo contrario, muy difícilmente podrán acercarse a los puntos, salvo que alguna sorpresa se les aparezca. A diferencia de la mayoría de los equipos, Gasly no llevó ni una sola actualización a España. Esto debido a que no cuentan con mucho presupuesto tras la pérdida de su patrocinador principal. De hecho, su gran paquete de mejoras lo esperan para el Gran Premio de Francia. Pero es de recalcar que a pesar de esto, tengan el rendimiento para pelear contra equipos que sí se actualizaron. Aunque lamentablemente se fueron sin puntos tras un error de Kevin Magnussen en la salida y una estrategia que no funcionó con Mick Schumacher. Pero si siguen mostrando ese gran ritmo de clasificación que les permitió ambos autos entrar en la Q3 en España, en Mónaco podrían tener una buena oportunidad de volver a la cosecha de puntos. Algo que requieren para recuperar el séptimo puesto que tiene Alfa Tauri y quizá tratar de acercarse de a poco a la gente de Alpine. Aston Martin fue el centro de todas las miradas en el pasado Gran Premio, pues estrenaron la especificación B de su monoplaza, que tiene un sospechoso parecido al RB18, algo que evidentemente no dejó pasar la gente de la bebida energética, quien inmediatamente inició una investigación para saber si no se había filtrado información que fuera a dar a Aston Martin. Esto a pesar de que la FIA dio su visto buena al monoplaza, argumentando que a pesar del parecido no habían roto ninguna regla. Pero a pesar de que parezca una copia de uno de los monoplazas más rápidos de la parrilla, tampoco es como que se haya traducido en un super monoplaza, pues en rendimiento el auto se ve exactamente igual al pasado. En clasificación de hecho ambos autos cayeron en la Q1 y en carrera ninguno de los dos pilotos pudo verse con los puntos, aunque Betel sí tuvo más ritmo y estuvo más cerca de conseguirlos. Pero todo parece indicar que la gran mejora no es tan sustancial y esta era la última bala en la recámara para el equipo. Así que no hay mucha confianza en lo que pueda venir para el team británico, que parece que tendrá que buscar la manera de hacer funcionar su nuevo monoplaza y quizá en los siguientes grandes premios lo pueda hacer, pero en Mónaco será un poco complicado tratar de extraerle el máximo potencial al Red Bull verde que nos sorprendió en España. Y por último el equipo Williams que ha pasado su peor gran premio de la temporada en Barcelona, donde sus monoplazas estuvieron muy lejos del resto, ya que las mejoras que habían introducido parece que no han funcionado del todo y parece ser que si no encuentran la manera de mejorar el ritmo próximamente, tendrán que ir pensando en 2023 para poder encontrar mejores oportunidades que las que se puedan aparecer en esta temporada. Por parte de la climatología podríamos tener muchas sorpresas en un fin de semana que podría tornarse en una auténtica lotería. Ya que a la fecha en la que grabamos este video, la amenaza de lluvia es real. Para el viernes espera piso seco y temperaturas altas pero estables. Pero para el sábado y domingo es donde la fiesta empieza. Para el sábado, al momento en el que la clasificación dará comienzo, existe un 33% de probabilidad de lluvia para la hora en la que esta dará comienzo, por lo cual es poco probable que el agua aparezca pero puede sorprender a más de uno. Sin embargo, para el domingo hay amenaza de lluvia para todo el día, teniendo hasta un 65% de probabilidad de lluvia ligera al momento en el que comience la carrera. Algo que sería perfecto. No mucha lluvia, pero sí lo suficiente para darle vida al gran premio. Por lo cual, si se hace realidad la predicción, prepárense para una competencia que si de por sí es difícil, con la lluvia podría volverse un reto totalmente salvaje. Ya sabes que para este punto tocaría la historia del gran premio. Pero si te soy honesto, esta historia ya la hemos contado de manera más extensa en un video dedicado exclusivamente a la historia del gran premio del Principado. Además de otro donde te contamos de algunas mini historias que nos ha dejado esta carrera. Por lo cual, en vez de volverte a contar esta historia, te voy a invitar a que veas ambos videos, que te dejaré en la descripción de este y que estoy seguro de que te sorprenderán algunas de las historias y te quitarán algunas de las dudas que tengas con respecto a este gran premio. Así que, con el dato de la climatología, daremos por terminada la previa del gran premio de Mónaco. Pero aquí es donde te pregunto, ¿quién crees que será la sorpresa en este circuito? ¿Qué esperas del gran premio de Mónaco? Y por supuesto, déjame tu top 3. ¿De quiénes crees que serán los pilotos que ocupen el podio al finalizar el gran premio en las calles de Monte Carlo? Déjenme todas sus predicciones y opiniones en la parte de los comentarios, que créanme que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Pero, si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así, te invito a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link está en la descripción de este video. Y antes de irme, te aviso que muy probablemente no tengamos resumen del gran premio de Mónaco. Esto por una situación personal. De poder hacerlo, simplemente me limitaría al resumen. No habría clasificación del gran premio, no habría pilotos del día, etcétera, etcétera. Pero de esto ya te iré informando en la semana por medio de nuestra cuenta de Twitter. Yo por mi parte me despido, agradezco que nos hayan sintonizado para esta previa y con algo de suerte nos veamos en el resumen este domingo para el gran premio de Mónaco. Gracias por todo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.